Me muero y no puedo esperar, nos conocimos de casualidad, el destino nos hizo encontrar. Soy su criatura, pero yo ya no soy el niño que... Conmoción en el mundo del entretenimiento, murió el cantante Gabriel Iruela a los 40 años. Gran conmoción generó el deceso del cantante de cuarteto Gabriel Iruela el día de ayer por la tarde. El artista de 40 años sufría cáncer y se encontraba internado hacía dos semanas en el hospital. La triste noticia de su pérdida la confirmó su familia. El intérprete dejó una marca en el género cuarteto. Había arrancado su carrera musical en el reconocido grupo de cuarteto Trulalá. Cuando Cristian Amato se separó de la banda, armó la fiesta e Iruela se sumó a este proyecto. Luego de regresar a Trulalá formó parte de bandas como La Máquina, Los Brujos y La Máxima. Según lo que informan los medios cordobeses, al cantante le habían detectado recientemente un cáncer, pero su situación de salud empeoró antes de poder comenzar un tratamiento para combatirlo. En los últimos días su cuadro se agravó y finalmente murió ayer por la tarde, pese a los esfuerzos de los médicos. Para los que me preguntan qué me pasó, me detectaron un tumor maligno en el tórax, entre el pulmón y el corazón. Había escrito en sus redes sociales el cantante de Trulalá. El 22 de junio había compartido en sus redes una imagen junto a su madre y su perrito. En el posteo aseguró dónde y con quién quería estar, ahí te voy, tumor o cáncer. Lamentablemente su cuerpo no resistió a la enfermedad y falleció seis días más tarde. La noticia del fallecimiento sacudió al mundo del espectáculo. Diversas personalidades expresaron sus emotivos mensajes para despedirlo y enviar fuerzas a su familia.